11 y 40 minutos, seguimos en directo en el 90.4 y quiero recordar antes de empezar con nuestra siguiente sección que está allá todo preparado, absolutamente todo preparado, que tenemos entradas para regalar para el teatro Juan Bravo, por gentileza del teatro y de la Diputación de Segovia para la función de Hasta que la muerte no se pare de la compañía en constantes teatro. Es el próximo sábado 27. ¿Qué hay que hacer para conseguirlas? Pues algo tan fácil como lo que ha hecho Clara, por ejemplo. Buenos días, me llamo Clara y me gustaría muchísimo poder ir a la función de teatro del Teatro Juan Bravo de Segovia, a la función de Hasta que la muerte no se pare y por eso participo en el programa. Un saludo y felicidades por el mismo. Gracias. Así de sencillo. ¿Dónde? Pues al 669-597169. Clara ya tiene su entrada. ¿Qué llega ahora? 11 y 41. Los nervios a flor de piel para recibir a Almondroquez. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Y mostrando el sonido. Las pinturazas de Almondroquez. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, caballerete. Oye, me decías, cuando me has anunciado de lo que íbamos a hablar, yo ya se me ha puesto el modo, desde el otro día, lo de la operación bikini, y ahora con el tema que me propones para hoy, ya modo vacaciones. Total y absolutamente, aunque el tiempo no acompañe. Pero eso es porque tienes tú muchas ganas de irte. De vacaciones. Sí, autónomo. Ah, que eres autónomo. Vacaciones. No quería yo abrir ese melón. ¡Qué chistoso! Es verdad que cuando empezamos la temporada, precisamente... Abrir ese melón. También van por ahí los tiros. ¿También va por ahí? Sí. Bueno, no sé si debería poner algo para, bueno, para ambientarnos. Sí, por supuesto. A ver si te sirve de inspiración. Ya sé que vienes muy inspirado, pero... Siempre. Vamos a escuchar. Venga, cuéntamelo. Bienvenido, Almondróguez. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo está usted, caballero? Pues muy bien. Deseando, bueno, que llegara el jueves para disfrutar de tu compañero. Lo sé, lo sé. Tú y cientos de personas. Cientos de miles de personas. Sí, están esperando este momento. Cercanos al millón, pero todavía no. Cuidado, todavía morió, ¿eh? Hoy voy a tener que ir rápido porque tengo mucho contenido que contar. Pues venga, ya se te ha ido el tiempo. Vamos a hablar de... ¿Somos viajeros o turistas? ¿Qué te consideras? ¿Viajero o turista? ¿Lo respondo ya? ¡Nol! Ah, venga, pues dale. ¿Desenfundo? Desenfunda. Vamos a por ello. Ya sabes que hay que ilustrar. Ya saben ustedes que nos pueden estar viendo a través de YouTube en este momento. Incluso a través de la 8 Televisión. ¡Oh, 8! Bueno, pues la ilustración que vas a comenzar ahora mismo la podrán disfrutar ustedes mientras escuchan esta maravillosa reflexión. ¿Somos viajeros o turistas? Eso es. Dale. ¿Hay alguna diferencia entre viajar y hacer turismo? ¿Puedo sentirme un viajero si mi destino es viajeril es Benidorme? ¿Y por contra? ¿Puedo ser turista en la Antártida? ¡Gandes preguntas por doquier! Pues bien, ahora que empezamos a otear en el horizonte y a oliscaer en el ambiente que empiezan a subir las temperaturas, o que al menos deberían hacerlo por estas fechas, que no es el caso, es nuestro deber sagrado resolver una duda que a los cienes, que digo cienes, quizá miles e incluso millones de personas, al otro lado los radiooyentes youtubenses y ahora televidentes, ¿en la cuál? ¡Ocho! Espera, que lo tengo que aprender, que nunca lo había hecho, ¿eh? ¡Ocho, ocho! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Televisión! Les invade. Y acongoja, no dejándoles dormir cuando se acurrucan en sus tiernas cómodas y calentitas camas. ¡Pero! Oye, ¿es correcto que hablemos de vacaciones de playa y yo esté con jersey de cuello alto? Mira, no es correcto que tú te pongas un jersey de cuello alto con este calor infernal que hay siempre en el estudio. Exagerado, exagerado, venga. Sí, sí, anda porque, madre mía. Antes de nada, vamos a empezar dejando algo clarinete. Sí. Porque el mundo se divide en dos tipos de personas. ¡Hombre que sí! Venga. Cuando nuestra adorada y más aún con los calores, queridísima diosa Carpo, personificación del verano y diosa de la fruta, quiso recompensar con la fresca jugosidad de la sandía a los sedientos y acalorados benareantes, jamás hubiera podido imaginarse que en el mundo ocurría que se dividieran entre los que mancillan con un corte por el transgénico ecuador del jugoso balón rojo de inexistentes pepitas y los sabios y eruditos impartidores de justicia que realizan la división sandil-coemulsés de los postres de la barbacoa. Está muy rica. ¿No te gusta? Sí, 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 sí. Pero mi pregunta, mi pregunta es... Ya me lo temía. ¿Corte de polo a polo o corte por el ecuador? ¿La sandía? Sí. Pero antes voy a darte datos que no pretenden para nada acondicionarte jamás. Se me ocurriría a mí. Toma nota. Venga, toma nota. Sí, amiguitos. Por un lado están los locuelos que tajan sin miramientos el watermelon. Ya que ya, como hablamos siempre, hay que meter un poquito de idiomas. Water. Water. Watermelon. 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 Por la mitad, dejando el rabillo por un lado y el culo por otro. ¡Insensatos! ¡Necios! Pero si no me ibas a condicionar. Esto no es condicionar. Ah, vale, vale. Esto solamente es una expresión personal de mi serra, de mi psique. No es opinión, no es opinión. No, para nada. ¿Qué será lo próximo? ¿Hacer el corte con un cuchillo de sierra? ¿Eh? ¿Poner trozos de esa sandía sobre la pizza? Pandilla de degenerados. ¿Y la otra opción? La otra opción, por otro lado, está la gente de bien. Sin condicionamiento. Jamás. Ni siquiera mi tono condiciona. Aquellos cuya alma rezuma justicia por sus poros son los que deciden cortar los gajos sandiles con un firme y honesto trazo de norte a sur, de polo a polio, de rabillo a culo, proporcionando así la misma cantidad de culo que de corazón a los acalorados consumidores de la licuosa fruta que proporciona berretes sonrosados. Pero sí, amiguitillines, la justicia y la igualdad recaen dicho corte. De modo que desvede su alma, amiguito, y nótese que pongo amiguito entre comillas. Tengo que ser sincero. Sí. Vamos a ver si seguimos siendo amiguitillo o no. Sinceridad ante todo. Si soy sincero, no voy a ser tu amigo. Porque el melón se respeta, pero la sandía... Pero eso es una injusticia total y absoluta. ¿Por qué? Porque entonces cuando empiezas a hacer los cortes, primero que cortas por la mitad. Sí. Ya hay un trozo que hay que guardar y no va a estar íntegramente conservado. Hay dos trozos cortados. Sí. Eso es lo que hago con el melón. Sí, pero lo hace de polo a polo. Claro, muy sacando. Entonces el culillo por un lado... Y va quedando la pieza entera, aunque cada vez más pequeño. Claro, pero ¿a quién le toca la parte más insulcilla? Y a quién le toca la parte más jugosa. ¡Ah! Me has pedido sinceridad. La injusticia. Es lo que hago. Sí, la sinceridad. La corto por la mitad. Nos lleva a la ruptura entre tú y yo. Pero bueno, no te preocupes que yo te perdono. Sumamos piña. Piña mal. Piña en la pizza. Piña mal. Y no en la pizza. En la pizza jamás. Uno mal, piña. Y sandía mal. Sandía mal. Y había otra cosa que el otro día me criticaste. Sí, pero me dañas tanto el corazón, ¿no? La sandía. Que yo lo... O sea, que tú eres un friki, un... No, no, perdona. Soy un pijo. Soy un purista. No, pijo no. Un purista. Un purista de Monster Melon. Yo soy el adalid de la justicia. Y en parte la sandía en proporción total para todos los demás. Sí, sí, sí. No podía ser de otra manera. Pero vamos a acelerar porque le quedan 10 minutos. Pues se arranca. La madre del parro. Venga. Que es la parra. Vamos a por ello. Viajero, según la RAE, que ya sabes que hay que tirar siempre de esa en Google, que es la fuente básica y verídica de toda información. O sea, que has invertido tu minuto y medio de valoría en buscar en Google. Sí, esta vez un minuto y cuarenta segundos porque he tenido que buscar varias acepciones. O sea, que es más de fiar el análisis hoy. No, jamás. Viajero, según la RAE, es un adjetivo que apela a que viaja. Bueno, dicho así, no es que resuelva la terrible incógnita que aterra a todo hijo de vecino al vislumbrar las vacaciones. Porque, claro, ¿cómo hago la maleta si no sé si soy un viajero o un turista? ¿Es la camiseta de hortera estampado hawaiano un atuendo de turista o no? ¿La mochila me convierte en un viajero y la maleta en un turista? De modo que miremos un poco más y busquemos el significado de viaje en San Google y ¿qué es lo que nos pone? Acción y efecto de viajar. ¡Ea! Hoy la RAE nos lo está poniendo complicadito. Veamos, pues, qué pone por viajar. Trasladarse de un lugar a otro generalmente distante por cualquier medio de locomoción. Vale, bien. Veamos ahora, entonces, qué dice la RAE sobre lo que es un turista. A ver. Turista. Persona que hace turismo. Ya está tocando los mengues. O sea, yo pido información, pero he ido a la RAE. Búscame turismo. Vamos a ver. Ya está. Busquemos turismo. Actividad o hecho de viajar por placer. No nos ha resuelto nada de nada. De nuevo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un viajero y un turista? Porque coger el coche y pasar una semana en Madrid, la ciudad más visitada por turistas de España, se podría considerar viajes si vives en Segovia, Cuenca, Toledo o Ávila. Cualquier viaje. Pero eso te convierte en viajero. ¿Y en turista? Ahí está la incógnita. Entonces, se trata más de un concepto que de trasladarse de un lugar a otro, porque de ser así yo podría viajar sin levantarme del sofá. Porque yo soy muy conceptual. Tengo mucho concepto. Me salen conceptos por los poros. Claro. De tanta búsqueda en Google. Sí. ¿No? Es lo que tiene el conceptismo. Es más, aquel que intenta colgar vídeos y fotos en la red se llama turista, porque entonces si me voy a Benidorm y no enseño ni hago fotos, ¿soy un viajero? Ah, es más viajero aquel que intenta empaparse de la cultura o de la sociedad del lugar al que llega. Eso implicaría, por lo tanto, una estancia larga y, por lo tanto, un poder adquisitivo al alcance de muy pocos. Entonces, ¿es viajero el rico y turista el pobre? ¿Pero puedo pasar el verano en un resort, emplear el préstamo que me hipoteca 10 años y no gastarme una burrada, una semejante pastuki y eso me convirtiría en viajero? ¿Es la pasta? ¿Es la pasta? ¿Es el nivel? ¡Ja! Pero claro. No me sacas de dudas. No, aquí estoy planteando todo el rato incertidumbres para que luego yo resplandezca como el sol naciente. Que ilumine con mi sabiduría a todo el ser. Ilumíname, porque cada cosa que dices yo digo, soy viajero. No, no, no. Soy turista. No, quiero meterte más en el fango de las dudas, en la incertidumbre. Vale. Si nos da tiempo. Pero claro, ¿cómo vas a empezar parte de la cultura del lugar si no vives dónde y cómo los lugareños? ¿Trabajas cómo los lugareños? ¿Comes cómo los lugareños? Eso eliminaría el problema de la pasta, pero te obligaría a vivir en el lugar al menos unos cuantos añitos. Y eso quizá te convierta más en migrante, aunque por motivos diferentes a la norma, más que en viajero. Si planificas hasta el milímetro lo que vas a ver, comer, dónde vas a dormir y cuántos días te llevará el viaje, te conviertes en turista. Porque imaginemos que dicho viaje sea recorriendo en solitario el Amazonas en una canoa hecha con tus propias manos o a bocaos, si fuera menester, y sin divisar durante todo el mes ningún ser humano, pero con un almacén de tuppers de tortilla de patata hechas por tu santa madre. ¿O es la improvisación lo que te hace viajero? Aunque al final tu destino sea la Gran Vía de Madrid y al final acabes comiendo en el McDonald's tirando de tarjeta y te hagas fotos en la Puerta del Sol como todo kiski, pese a que esto, a que todo esto no lo hubieras planeado previamente y surgiera de pura improvisación. ¿Cuántas dudas surgen todo este famoso e intrigante tema, verdad? ¿Viajero o turista? Ah, que todavía no te rego un solto nada. Pero aquí llega el tito Almondróguez para iluminar con mi sabiduría milenaria a los gente del mundo. ¿Oyentes de Viverradio? Bueno, a las gente, porque la gente luego lo comparte y dice, ¿Escuchaste el otro día lo de Viverradio? Ah, que fuerte, mira, lo dijo, no sé qué. Yo lo he oído por la calle. Yo no me acuerdo, pero tienes que verlo. Yo cuando voy en el transporte público lo comento a la gente. Sí, sí, sí. Menos mal que no me conocen. Dicen incluso que hasta en China. Bueno, he oído hablar de ti y tal. Bueno, sí, por supuesto. Vale. Bien. ¿Ser viajero en vez de turista te hace más especial? ¿Te va a llenar más? Es más, ¿es posible ser viajero en vez de turista en la actualidad? ¡Lo dudo mucho! Mucho tiempo atrás quedó la posibilidad de existir como viajero. Los destinos alejados al tuyo se han transformado en meros decorados preparados para satisfacer nuestros deseos de aventura viajeril, pero sin presionarte a dejar de lado tu comodidad cotidiana. Quiero viajar a Marruecos, pero a ser posible comiendo una paella. Que eso de comer el plato de tallín con una cuchara que todavía tiene restos resecos de los banquetes de otras personas, como que me da cosita. Eso me pasó a mí. Sí. Sí. Antes viajar conllevaba inevitablemente a una dosis de aventura, pero en este mundo casi ya no quedan lugares por descubrir y hasta las profundidades avisales se transforman en tours turísticos. Para mí, quizá la diferencia no recae tanto en la distancia, en el gasto que conlleve, en el tiempo que implique, o en lo concurrido, o en lo más o menos famoso y por fuera que sea el lugar, sino más bien en la idea, en el concepto, en el sentimiento con el que inicies lo que será para ti, un viaje o un turisteo. ¿Puedo ver la ilustración? Poco a poco. Ah, vale. Poco a poco. Vale, vale, vale. Colore. Vamos con lo colore. Quiero verla. Quizá tenga más que ver con el espíritu con el que emprendas el camino, lo que te transformará en turista o viajero. Puede que decidas ir a Toledo y pasear por la calle del comercio abrotada de gente y tiendas de souvenir. Entres en el Alcázar y te tomes un helado en Santelesforo. ¿Telesforo? ¿Qué tiene que ser? Es muy famosa, Santelesforo. Una de las más famosas de España. Vale, vale. Pero a la vez seas como una sombra que absorbe con atenta mirada el pasear de la gente, las olas de turistas y sus predictivas rutinas y recorridos. Que te transformes en un cronista, en un biólogo, en un David Attenborough del National Geographic, del ciudadano medio de primer mundo. Y te, de pronto, te sientas realmente como en otro mundo ajeno, disfrutando de la misma sociedad a la que perteneces, pero con la virtud del que observa. Quizá no tenga tanto que ver el lugar donde vayas, sino la actitud con la que hagas el camino. Porque, para mí, el viajero no busca tanto el lugar, sino a sí mismo en el camino. Y aquí llega el dato cultureta. Vamos, a por ello. Henry David Thoreau, filósofo naturista y padre de la desobediencia civil, fue un apasionado viajero que apenas salió de Concord, Massachusetts. Decía, deberíamos lanzarnos, incluso al más corto de los paseos, con impereceredo espíritu de aventura. Es curioso porque antes de morir, su tía Luisa, que parece coña, pero era así, su tía Luisa le dijo, has hecho la paz con Dios, estás en paz con Dios. Y él te respondió, no sabía que estaba en guerra con él. O que no se hubiera apropiado. Y justo antes de morir, aparte de unas palabras inconexas, dijo, ahora viene una buena navegación. O sea que era como otro viaje más. Un viaje más en su trayectoria. Y me queda tiempo. Podemos decir unas cuantas cosas y ya luego perdoteamos y decimos tonterías para rellenar, ¿no? ¿Te parece? Hoy, gente que merece la pena, David Redondo Rubio. No es segoviano, pero casi. Pero es rubio. Sí, y redondo. Realizador productor de Walkabout, creatividad audiovisual. Un personaje la mar de interesante que solo tiene dos interruptores. O está en modo trabajo y no despega el culo de la silla editando vídeos después de grabarlos con sus cámaras. O está inmerso en viajes por cualquier esquinita del mundo. Un tipo que dice que hacer turismo... Él dice que hace turismo, pero que está más cerca del tío Mattel viajero que de los Fraggle Rock. Que de personajes con camiseta estampada, pantalones cortos y selfies a mano. ¿Eres viajero o turista? Depende. ¿Viajero o turista? Viajero o turista. Depende. ¿El viaje es la vida? El viaje puede ser la vida perfectamente. Turón no salió de su pueblo. Claro. Y se considera uno de los padres, aparte del naturismo, también, de la protección de la naturaleza, de los parques nacionales, se le considera también un viajero. Fírmame la ilustración. El turista un millón, novecientos noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve, ¿cuánto llegó? Viajeros o turistas, a ver, esa... Nos queda un minuto, ¿la podemos ver? Sí, podemos ver. La podemos mostrar. ¿Podemos decir tonterías durante un minuto? Venga, pues la mostramos. La están viendo ustedes a través de YouTube y a través de la Ocho Televisión. ¡Ya estamos en la tele! Sí, señor. Oye, muchas gracias. ¿Tú eres turista o viajero? Yo soy viajero. Sí, tú eres viajero, pero ¿por qué tenemos tanto miedo a ser turistas? No pasa nada. Soy un viajero que de vez en cuando hace turismo. Claro que sí. ¿Vale eso? Sí. Bueno, sin ningún problema. Pero eres el viajero un millón, novecientos noventa y nueve mil. ¿Tiene premio en la canción? Sí, sí, claro, por ser el turista número un millón, novecientos noventa y nueve mil. El turista un millón, novecientos noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve. Bueno, nos quedan poquitos segundos, Almondróguez. Muchísimas gracias. Gracias a ti por dejarme este espacio. Gracias por compartir radio, televisión y redes sociales. Aquí estamos, para todos. Gracias cada jueves. Les espera Almondróguez. Con sus ilustraciones, nadie pinta en la radio como tú. ¿No te has impresionado en lo rápido que he sido hoy? Las ha ajustado al mínimo, mira, nos sobran hasta segundos. Me va a dar tiempo a despedirme, por ejemplo, a decir que muchísimas gracias por haber estado ahí a todos. Aquí cerramos nuestro tiempo, les dejamos con los servicios informativos y después con nuestro compañero Santos García Catalán. Si les gusta la tauromaquia, los toros, disfruten de este ratito de radio. Un saludo de parte de Alberto Guerrero. Me quedo aquí con Almondróguez, disfrutando. Y ya saben, mañana en la 8. Estrenamos hoy, que lo están viendo. Estamos ya en la 8. Hasta mañana.